¿Qué tal familia de YouTube? Espero que estén súper bien, ya se la saben como siempre, mi nombre es David Casas Como ya lo vieron en el título del video, hoy nos vamos a aprender, si fuera fácil, de marca registrada Completamente en nuestra progreso llamada chula y hermosa guitarra Entonces ya se la saben, se la quieren aprender, quédense en el video Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas ya casi no me apoyas bastante Para seguir creando este tipo de contenido De igual forma, les recuerdo que la letra y los diagramas de los acordes y los acordes Se van a encontrar en spirituguitarrista.com Les voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario El enlace para que vayan a verlo y no tengan ningún pretexto para aprenderse esta rola cracks Entonces si ya estamos listos, ¡vamos a darle! ¡Suscríbete! 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 Y tal cual la progresión vuelve a iniciar una y otra vez Y vamos con el rasgueo El rasgueo va a ser el rasgueo clásico de regional mexicano Que sería tal cual Empezamos con el La sostenido y sería bajeo en la cuarta cuerda Abajo, abajo Abajo, abajo Se alterna bajeo a la quinta cuerda Abajo, abajo ¿Sí? Y para la primera vuelta, es decir la vuelta donde está el arreglito de acordeón Tal cual serían dos tiempos en el acorde de La sostenido Pasamos a Re7 de igual forma dos tiempos Re sostenido únicamente va a ser un tiempo Re menor Re menor Va a ser únicamente medio tiempo, por así decirlo Nomás así Pasamos al Fa7, lo mismo Y terminamos la vuelta en el acorde de La sostenido Y aquí se va a mantener Hasta que empiece a cantar Y ahora sí, allí va a empezar la vuelta que va a llevar toda la canción Todo el tiempo mientras están cantando, ¿vale? Y la progresión es exactamente la misma, solamente que los tiempos van a cambiar Los tiempos entonces para la parte donde cantan serían dos tiempos en el acorde de La sostenido Dos tiempos en Re7 Dos tiempos en Re7 Dos tiempos en Re sostenido Un tiempo en Re menor Un tiempo en Fa7 Y allí vuelve a iniciar la progresión Como se dan cuenta, para yo conectar al Re7 hago un pequeño arreglito Que simplemente es en la quinta cuerda traste número 3, 4 y 5 empezamos el rasgueo Así Muy similar para pasar al Re sostenido Solamente que lo hago desde el traste número 4 de la quinta cuerda 4, 5, 6 y empezamos el rasgueo Vale, y prácticamente con eso tendremos ya toda la progresión de la canción Ya que todo el tiempo está repitiendo esta misma progresión Después nuevamente vuelve a entrar el arreglito del acordeón El cual es la misma progresión, pero como les comentaba Cambian los tiempos del rasgueo que se realiza Posteriormente se vuelve a repetir otra vez la parte donde cantan Exactamente la misma progresión Mismos acordes Y prácticamente con eso ya tendremos todas las partes de la canción cracks Y prácticamente con eso ya tendremos la canción completa cracks Desde luego que espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme con un poderosísimo like Dejarme allá abajo en sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo cracks Sin más, pues nos vemos en la próxima con un video nuevo Y pues ahora sí, hasta luego